XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Promulga el gobernador del estado reformas en materia de igualdad de género. Torreón ejercerá 260 millones de pesos en centros deportivos y culturales. Sigue detenido el programa de transporte para personas con discapacidad del DIF. Con éxito termina programa Juguemos a la Paz. Descartan que interno del centro de detención Tom Boulsen y Golpaz haya sido picado por una araña violinista. Inicia señalización de vialidades del centro con motivo de exposición de la sedera. Bienvenido, esto y más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes, esta es su edición Vespertino de Telezócalo de Día Marte. Les saludamos mi compañera Nidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. Nidia. ¿Cómo están Francisco amigos? Muy buenas tardes. Sonrisa de martes, pero más allá de frutas, de verduras, de ir al súper quincena. Martes de quincena. Ay, bendita quincena, esta felicidad que nos dura muy poco, 14 días le esperamos y nos dura muy poco. Así que, pues seguramente usted en casa también contento. Gracias por dejarnos entrar a través de Super Channel 22 a casita. Y también a través de la radio en cualquier parte nos puede sintonizar la 96.7, recuerdo 96.7. Pues bienvenidos como todas las tardes con la misma invitación de que usted esté activo igual que nosotros esta tarde con sus mensajes, comentarios, dudas, denuncias o la información que usted requiera. Estamos a su disposición en el 878-122-2222. También está disponible el teléfono del estudio. Llámenos, queremos escuchar sus comentarios 78-22-815. Lo invitamos también que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook, diagonal Super Channel 22. Invitamos a la gente de Nava que nos acompaña y le tenemos mucha información. Hoy se registraron varios accidentes muy aparatosos ahí sobre la carretera Federal 57, algunos en donde participó el tren. Agradecemos también a la gente de Eagle Pass, Texas, que nos sintoniza por el canal 22.1 Digital Libre. Le tenemos mucha información, quédese con nosotros. Y también a través de nuestra página web podemos estar conectados. Muy sencillo, www.superchannel22.com. Le da clic y ahí tiene acceso a la información. Martes, fin de mes, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de esta tarde esperamos hasta un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas. La temperatura máxima será de 32 centígrados, aunque la sensación de calor será de casi 36 grados. Tenga mucha precaución. Mínima temperatura esta noche 22 grados y el viento estará soplando con dirección del sur y sureste con velocidad por momentos de 20 y hasta 25 kilómetros por hora. Para mañana miércoles esperamos 70% de probabilidades de lluvias. Miércoles y jueves similares condiciones, lluvias y tormentas eléctricas. La máxima temperatura mañana 30 grados mínima de 21, el jueves 29 grados mínima de 19, un grado más fresco. Y el viernes esperamos 30% de probabilidades de lluvias con cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima 29 grados mínima de 19. Aparentemente el viernes iba a ser el día en que menos probabilidades de lluvias tendríamos, pero el sábado tiene un 40% de probabilidades de lluvias. Desde hoy martes y hasta el próximo domingo, incluso el lunes, nos dice el servicio meteorológico, habrá nublados y lluvias para el sur de Texas, norte de Coahuila. Tengan precaución, es lo que avisa el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso en Igual Paz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos los verifique con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí revisamos el puente internacional número uno, está ahorita con mucha carga vehicular, de caseta a caseta. Si usted decide utilizar esta vía federal internacional, le recomendamos que se tome su tiempo para que llegue sin retraso a sus compromisos en Igual Paz, Texas. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos, utilizado por los sistemas de aduana. La aduana, tenga precaución porque amenazan los loteros de autos con bloquearlo hoy por la tarde. Si el administrador de la aduana, el interino, no accede a sus peticiones, quieren el administrador nada más importar un vehículo por agente aduanal por día. Así es que prepárese, si por la tarde puede estar bloqueado el puente 12. Ahí revisamos la carga vehicular, tiene alrededor del 50% de vehículos en el puente. Tome su tiempo también si decide utilizar esta vía federal internacional. Antes de ir a los puentes internacionales, verifíquenlos con las cámaras en tiempo real de Superchannel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Pues asustan más el dólar también, ¿no? Fíjate que se acaba de ir el administrador, el nuevo llega el próximo lunes. Que casi no atendía. No, 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 ellos estaban en otro nivel. Y el que se quedó a cargo ya dijo que un vehículo usado por agente aduanal. No, pues. No, pues con esos... O sea que de aquí, si yo quiero importar mi auto, me tengo que esperar un mes o dos meses. Lo que se presta es a que puede ser un acto de corrupción, ¿no? Fatal, claro, claro. A promover un acto de corrupción. Cualquiera lo haría y están en su derecho de no perder. Hay que, pues, pagarnos y esa sería la condicionante. Bueno, es a una de la tarde con siete minutos. Hablando de puentes, vamos a la cotización del peso frente al dólar. Que, pues, sigue carísimo el dólar. Le comento que se ubica exactamente en 17 pesos a la compra y 17 pesos con 50 centavos a la venta. De acuerdo a el promedio de cómo se vende y se compra el dólar en las casas de cambio de nuestra ciudad. Ya vamos a iniciar con los choques el día de hoy, Nidia. Por todos lados, accidentes. Los que se denuncian, los que se denuncian. Este clima extraño, nubes bajas, medio penumbra, inicia la mañana y provoca que mucha gente participa en accidentes. Vamos a un enlace con nuestro reportero policiaco Armando Valdés Martínez, quien nos tiene información interesante y todo un resumen de los accidentes que han ocurrido esta mañana. Armando, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Nidia. Audiencia de Super Channel 22. Bueno, pues, para darte a conocer, Nidia, Francisco, que se activó el Código Rojo el día de hoy, toda vez que se mencionaba que en la carretera 57, pues, elementos del Instituto Nacional de Migración que tenían un operativo ya a la entrada de lo que es de la población de Nava, iba siguiendo una unidad de tipo captiva, la cual no se detenía. Aparentemente iban personas, pues, extranjeras al interior de la misma. Se hizo la persecución de la unidad, sobre todo en la carretera 57, entraron a lo que es en la colonia San Joaquín, por lo que se activó el Código Rojo. Ya fue en la calle Roberto Gómez, en la colonia Doctores. Una unidad fue localizada, abandonada en ese lugar. Se trata de una unidad de tipo captiva, con placas aparentemente que estaban sobrepuestas, que no correspondían a las mismas, y que estaban dadas de alta a otra dirección. Al igual que las placas que le habían dado lo de migración, estaban dadas de baja desde hacía tiempo. Es decir, se aseguró una unidad. Sin embargo, no hubo personas detenidas. Francisco, como lo mencionas, hablando de accidentes viales y hablando de la carretera 57, allá en la entrada de la carretera 57, en la entrada de la mina 4, las plantas lavadoras 2, 3 y 4, se registró un accidente vial entre un tráiler del transporte del Milenio, que era conducido por Héctor Olvera Medellín, que es un tráileron el cual impactó la unidad conducida por el soldado o el elemento del ejército, Luis Alberto Santiago Otaña, de 41 años de edad. Él se hacía acompañar de una mujer, la cual aparentemente esta persona resulta lesionada de consideración. Fue trasladada de urgencias por paramédicos de la población de nada a lo que es el hospital de aquí de Piedras Negras. El trailero quedó sobre la unidad, prácticamente sobre el camellón o sobre el acotamiento, mientras que el carro ponía Granam, que era conducido por el elemento del ejército mexicano, pues resulta completamente dañado y destrozado. También, igual, allá en la población de Nava, a las cerca de las 11 de la mañana con 50 minutos, se registró un accidente vial donde Oscar Alejandro Navarro Martínez, él pues iba con una unidad de la que es una empresa refresquera y se impactó con la máquina del ferrocarril que era conducida por Luis Fernando Gámez Salazar. Él tiene su homicidio... Bueno, Luis Fernando Gámez Salazar es el conductor de la unidad Mercedes-Benz de la camioneta de la empresa refresquera y Oscar Alejandro Navarro es el conductor de la máquina de ferrocarril. Este accidente ocurre allá en la mera población de Nava, en la calle Aldama, en la población de Nava, según nos da a conocer un elemento de mismo protección civil municipal. Y aquí en Piedra Negra también una mujer resulta lesionada al registrarse un accidente vial en la avenida Industrial. En ese accidente resulta una persona afectada y de acuerdo a lo que se menciona, él conducía una unidad de tipo Nissan. La persona es juvenal Contreras Gallardo, conductor de una Nissan, y la mujer que conducía un Chevrolet Malibú, se la llevaron a un hospital, se dio que se sintió mal, y pues no se habían recabado todavía datos mayores de este accidente también registrado aquí en Piedra Negra. Es decir, Francisco Nidia, tarde de choque nuevamente en nuestra ciudad de Piedra Negra, así también allá en la población de Nava y carretera 57, por este clima extraño, que en unas partes de la ciudad ya está cayendo y está lloviendo. Armando, ¿cuál es la explicación de la autoridad vial de la seguridad pública y de Nava y de Piedra Negra sobre tantos accidentes que están ocurriendo, Armando? Bueno, aquí prácticamente en Piedra Negra es donde estamos superando los números de accidentes viales, Francisco. Esto es la consecuencia de las personas que, bueno, al alto índice de automovilismo, la falta de elementos de tránsito municipal para que estén al pendiente en más lugares o tengan más presencia, porque ahorita lo que hemos estado hablando, lo que han estado hablando también las autoridades, es que están haciendo las más labores de vigilancia, de evitar robos o daños en algunos domicilios, y bueno, la labor de tránsito municipal prácticamente desaparecida, lo que sí significa, y que debemos también nosotros también poner atención, porque también nosotros mismos provocamos ese tipo de accidentes viales que se han incrementado, y de los cuales, de los cinco que hubo ayer, solamente se consignó uno ante la gente de investidor de asuntos viales también, no les duele en el bolsillo, por tal motivo, pues, se están presentando los accidentes viales, Francisco. Armando, en el mes, ¿cómo se robó? Porque también se fue un mes con muchos accidentes, algunos fatales. Pues, tuvimos prácticamente cinco accidentes viales, de viales en promedio, Francisco, estamos hablando de unos más de 100 accidentes automovilísticos registrados en el mes de Piedra Negra, de los cuales, pues, nada más, estamos hablando de un 20% confinados ante la gente de investidor de asuntos viales, no tuvimos consecuencias fatales, solamente algunos lesionados en los casos y daños materiales, sí, fueron considerables, fueron altos, sin embargo, bueno, muchos de los vehículos con las nuevas aseguranzas de terceros, ya sabemos que se cubre, pues, no solamente 35 mil pesos, pero ya es algo para los automovilistas que provocan los accidentes viales. Armando, anteriormente, ¿cuántos policías viales, agentes de vialidad, tenía la ciudad que hoy carece de ellos? Bueno, mira, Francisco, hoy estamos hablando en promedio cerca de 100 elementos de tránsito en total, es una fuerza más o menos de 80 elementos de la fuerza y antes teníamos más de 150 elementos de los cuales estaban divididos en su mayoría, lo que es elementos de la policía y un 40% estaba a elementos de funciones de labor de tránsito municipal, lo que apoyaba mucho en cuestión de 15 motociclistas, 15 motociclistas, eran cinco carros, radiopatrullas, que se enfocaban más a los accidentes viales, esas cinco, y las demás unidades que estaban sectorizadas eran así a labores de prevención por tal motivo, pues, había un poquito más de presencia de tránsito municipal en la ciudad y eso aminoreaba un poco más los accidentes, aunado a que también el padrón vehicular, sabemos de antemano que está aumentando mucho en la ciudad. Pues esperemos que ahora con estos viajes a Ramos Arispe para los exámenes de control y confianza se logre cubrir este déficit de elementos de seguridad pública y sobre todo de vialidad armando para Piedras Negras. Así es, Francisco, porque también hablando de exámenes de control y confianza, hasta el momento tampoco no se ha dado a conocer si ya le llegó también al delegado o al director de la policía al comisario el resultado de sus exámenes de control y confianza, sabemos de antemano que no se han regresado tampoco los de ellos y según nos lo mencionaba iban a ser un poquito más rápido en cuestión de estos exámenes, ¿verdad? Muchas gracias por tu reporte, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Pues si hacen falta la división de tránsito municipal, Francisco, sin duda, y luego estas pruebas de control y confianza son tan duras que no te permiten contratar a los elementos. Antes era el de policía, pues portaba su arma, ¿no? Sabías que era de tránsito cuando obviamente solo aplicaba multas de vialidad, de todo este cuidado que se ha perdido a pesar de que haya más automóviles circulando en Piedras Negras y tú podías diferenciar, ¿no?, a quién le avisabas de algún delito o la comisión de un delito porque portaba su arma de cargo. Pero ahora, pues, no hay elementos y entonces, pues, nos quedamos también sin vigilancia en tránsito. Tenemos ahora más información. El día de hoy por la mañana, Elemento de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Acuña atendieron el reporte de un homicidio en donde una persona resultó muerta de 25 puñaladas. Él fue identificado con Francisco Javier Rodríguez Calzón Sin, de 34 años de edad, oriundo de Guanajuato. Él iba a cruzar Estados Unidos sin documentos, por lo que terminó en pleito con el pollero que presuntamente lo cruzaría. El sujeto fue atendido por la Cruz Roja, el cual fue lo trasladado a un hospital de emergencia, pero las autoridades de auxilio ya no pudieron hacer nada. Actualmente, ya la Policía Investigadora, Estatal Investigadora busca al responsable quien huyó por el río Bravo. Desde las 8 de la mañana se inició un operativo a la altura de las márgenes del río Bravo, cerca del ejido Balcones. El herido se vino caminando hasta la escuela primaria de Balcones donde pidió ayuda y más tarde falleció el pollero, lo mató de 25 puñaladas en India. Es los riesgos que corren quienes intentan cruzar Estados Unidos sin documentos y que se arriesgan también a gente sin escrúpulos en este caso de que les ofrece por un pago cruzar los Estados Unidos siendo falso. Y que son miles de dólares los que pagan nuestros paisanos si es que era mexicano y si no, bueno, pues muchos centroamericanos que también por temor a denunciar sufren todos estos maltratos, son víctimas de secuestro, ya hemos visto estos casos. 8-7-8-1-22-22-22-22 es nuestro centro de mensajes. ¿Qué opina usted? ¿Nos hace falta la división de tránsito, elementos de tránsito aquí en Piedras Negras? ¿Eso va a disminuir los accidentes? 8-7-8-1-22-22-22-22-22-22-22-22. Nuestro centro de mensajes. Ya tenemos mucha más información para antes una recomendación. En un momento regresamos. Amigos de Telezócalo, vespertino, ¿están buscando una buena opción para echar gasolina? Gasco Gasolineras es la mejor opción que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y la rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez y servicios como cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras 5 ubicaciones y en Ciudad Acuña. Amigos de Telezócalo, vespertino, como pueden ver, es la mejor opción. Gasco Gasolineras. El Mirador en sus diferentes sucursales te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas y en la carnicería contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal de Electricidad. El Mirador, siempre cerca de ti. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073 Frontera limpia Piedras Negras Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. No quemes basura ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brazos en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, aviso a las autoridades. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Politécnica de Piedras Negras Te ofrecemos carreras profesionales en tan solo 3 años, 4 meses. Ingeniería en robótica, Ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. El próximo examen de admisión es este 25 de junio. ¿Qué esperas? Ya estamos en nuestras nuevas instalaciones. Para más información, visítanos en www.uppn.edu.mx o al teléfono 867-188-6807 Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy. ¡Piedras Negras Negras! ¡Piedras Negras! ¡Gracias! Bueno, pues estamos a regreso y nos están enviando una imagen, la van a procesar nuestros compañeros de Master, nos dicen, esta secretaria del Seguro Social que se ubica por Bomber, bueno, pues es la clínica 79, una señora que pasa pacientes que le llevan comida y los pasa de volada, sin cita, y uno que tiene desde las 6 de la mañana esperando, con cita no nos pasa, ya está el último no alimento, salía a las 2 de la tarde, a ver si le llaman la atención y eso de las comidas que lleven pacientes, es que no tienen cita y les da prioridad a ellos si los pasa. Y ya, pues nos saqué la imagen de esta empleada y efectivamente tiene ahí, tiene ahí, no, 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 es una caja con, vamos a ver, es una, exacto, verdad, es como, esa cajita, a ver Aurora si no me falla la vista, pero es de sus tarjetas, verdad, no es, o es ahí el, ajá, es de sus tarjetas, no se le ve comida, supongo que debe estar en el cajón, pero bueno, pues ahí está la denuncia. ¿Qué consultorio es? No nos dicen, no nos dicen nada más, ojalá que nos pueda pasar el dato, le vamos a preguntar para, para que nos diga qué consultorio y entonces poder hacer ahí la, la queja, verdad, pero, si obviamente es una, es, son quejas que recibimos esta tarde. También nos dicen, hay demasiados mosquitos en la ciudad, la jurisdicción se la pasa solo fumigando y el tiradero de llantas y la ciudad no, van a fumigar el tiradero de llantas, pues eso es obviamente un foco de infección. Sí, sí, permanentemente lo están fumigando. Exactamente, entonces, bueno, prefieren que haya un proceso de fumigación por toda la ciudad que en lugar de que solo sea sectorizado. Nos dice, si así te multan a cada rato, ahora con policía de tránsito, pues ya valió, nada más infraccionan a los que muy apenas traemos vehículo, a la gente con buenos carros no, ni a los medios de comunicación porque son parientes, conocidos, amigos, compadres, vecinos de servidores públicos. Yo creo que a todos parejos, ¿verdad?, a todos parejos nos ha tocado, fue una encomienda, ¿no?, del alcalde también, Fernando Porón, eso sí, de que incluso ningún funcionario del municipio podría hablar para que te perdonaran multas si tenías algún conocido. Bueno, cambiaron las reglas ni los regidores, ¿verdad?, tienen prohibido ahí autorizar, autorizarlas o condonar o perdonar las multas, ¿verdad?, les da todas las manos. Y dices algo que aqueja mucho, mientras no haya educación vial, que los conductores pasen un examen escrito y de manejo con un instructor, algo mejor, pero con ese mal de la corrupción que aqueja a todo servidor público, lo veo muy difícil. Pues les agradecemos sus mensajes, 878-1-22-22-22. Considera usted que es necesario un departamento de tránsito o una división de tránsito en seguridad pública municipal y esto bajaría los accidentes, 878-1-22-22-22. Fíjese que otro tema que también aqueja a la ciudad de Piedras Negras son los menores que sufren accidentes porque están solos en casa o a veces están cuidados por sus padres, pero aún así ocurren este tipo de accidentes. Le recordamos hace unos días, pues, pasamos este caso de un menor de 12 años que también sufrió quemaduras. Pues la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia está investigando por qué suceden accidentes, qué pasa con los padres, por qué están los niños solos en casa. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia mandó citar a los padres del menor que sufrió quemaduras al caerle aceite caliente ya que estaba cuidando a otro hermanito más pequeño. Francisco González Mena exhorta a los padres de familia a evitar dejar solos a sus hijos en casa porque la mayoría de los accidentes que se presentan son por estos descuidos. Nos damos cuenta ahí de que la mamá lo está dejando solo y este jovencito, pues, le salta el aceite hirviendo, con lo cual me dicen que sufre algunas quemaduras de segundo y tercer grado. Por ese motivo fue remitido a un centro hospitalario. Nosotros vamos a esperar a que sea dado de alta para nosotros darle algún seguimiento. Desafortunadamente pregunto yo al inspector respecto de esto. Me dice que Seguridad Pública no tomó conocimiento, que nada más bomberos hizo traslado de este niño a lo que es el centro hospitalario y pues vamos a investigar bien para hacer un seguimiento y que, pues, la madre citarla y que se evite este tipo de condición de riesgo de estarlos dejando solos. Creo que le estaba haciendo desayunar a otro niño aún de menor edad. Eso quiere decir que, pues, se les está poniendo riesgo desde el momento que se les deja solos. Pues, definitivamente que sí, porque sabemos que es solamente una muestra, ¿no? Que hay muchos, que hay muchas personas que tienen este tipo de omisión de cuidados. El hecho de estar dejando solos a los hijos en una situación de riesgo cuando les permiten e incluso más que permitirles encomiendan el hecho de estar haciendo alimentos, de estar haciendo el uso de lo que son las estufas y otras cuestiones y, pues, las consecuencias las estamos viendo bien claras. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 22, Hilda Aguilar. Y el director del CRIT, el Centro de Rehabilitación Integral de Piedras Negras, el doctor Francisco Javier Cesati, dijo que el proyecto para el uso de transporte para personas con discapacidad está aún pendiente. Aunque el Centro de Rehabilitación Integral de Piedras Negras ya cumplió con lo que le fue asignado para que el proyecto de las UNEDIF comenzara a funcionar, hasta el momento se desconocen las causas por las que se encuentra detenido dicho programa, reconoció el director del Centro, Francisco Javier Cesati de Hoyos. Agregó que ellos colaboraron con el Censo de los Beneficiarios, los exámenes médicos que se requerían, así como el reclutamiento y capacitación de los choferes. Sí, nosotros participamos también en el Censo para las personas beneficiarias. También pasamos un listado a otro listado general donde varias instituciones estuvimos participando, sobre todo instituciones de salud. Y la idea es de que las personas con discapacidad, sobre todo sillas de ruedas, tengan el beneficio que se puedan trasladar a donde ellos quieran, centros comerciales, al hospital, al médico, al cine, a donde ellos necesiten trasladarse. Y se les va a otorgar a las personas que se pusieron en este listado, que van a ser los beneficiarios del programa, se les van a otorgar vales, y por parte del gobierno del estado, la señora Carolina, la asistencia Carolina, está muy interesada en este proyecto, y se les van a dar vales para que puedan hacer uso de los taxis en forma gratuita para ellos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. La una de la tarde ya con 28 minutos, una 28, la temperatura 32 grados. Vamos del lado americano con mi compañero periodista Eleazar Ibarra. Eleazar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nidia, ¿qué tal? Francisco, teleaudiencia. Muy buenas tardes. Dentro de la información que les traigo esta tarde, Nidia, les cuento el caso este que surgió la semana pasada, en el sentido de que un hombre que está detenido en la cárcel del condado de nombre Romeo Torres, y que presuntamente había sido mordido o picado por una araña que él llamó violinista, esto lo supimos a través de su esposa, Bella Richie. Bueno, pues ya el área médica del departamento del sheriff ha realizado todo lo conducente para que este hombre recibiera la atención debida. Incluso ya un especialista logró revisarlo y pudo determinar que no presenta riesgo, es decir, descartó que la herida representara cualquier peligro y que haya sido provocada por algún animal venenoso. En ese sentido, el departamento del sheriff, a través del titular Tom Schmerberg, nos hizo del conocimiento que este hombre seguirá detenido y ya que tiene corte, tiene cita ante el juez el próximo 7 de junio. Nos dijo, nos dio a saber de que este hombre simple y sencillamente está actuando de manera por demás extraña, simple y sencillamente para que lo liberen. Quizás inventó lo del ataque de esta supuesta araña violinista, lo dijo sin estar seguro. Bueno, ellos o la autoridad al menos señala que solamente tiene que ver con alguna cuestión de esa naturaleza, de tal manera que simple y sencillamente seguirán las leyes, seguirán lo que indique la justicia y para prueba de ello está la próxima cita con la corte. Ya después, si el juez determina otorgarle la libertad, pues ya será otra cuestión. Por lo pronto, el hombre permanece detenido. Y también hablábamos ayer sobre este asunto de los casinitos que se encuentran en áreas, en distintas áreas del condado de Maverick y de lo cual ayer hablaba el procurador justamente del condado de Maverick, Ricardo Ramos, en el sentido de que él no podía actuar o no podía hacer nada a menos de que una autoridad del condado o del estado, pues se le mostrara, le exhibiera algún caso específico y que requiriera alguna investigación. Pues bien, hablamos con el sheriff del condado de Tom Smartberg, quien menciona que ellos tampoco pueden actuar en consecuencia, ya que ellos esperan que una autoridad, tanto puede ser del estado o federal, les solicite la intervención, en algún caso en particular. En tanto, bueno, pues el sheriff dice que podían ellos actuar a menos de que en algún lugar específico y siempre y cuando se compruebe esté funcionando como casinito, pues exista algún disturbio, hay alguna riña, o sea, constante escenario de este tipo de situaciones, entonces ya sería motivo para que ellos actúen. Mientras tanto, no, a menos que una autoridad federal, en este caso el ICE o el DPS en la cuestión del estado, le solicite alguna intervención, Francisco Nidia. Eleazar, ¿y en cuántos lugares se han detectado estos casinitos? Bueno, el sheriff no ha determinado algún número preciso. Sí tiene conocimiento de que hay algunos establecimientos donde pues hay esa cuestión de juegos y que a cambio de premios dan en efectivo, pero número exacto no tiene conocimiento, Francisco, porque no hay ninguna investigación precisamente al respecto. Muchas gracias, Eleazar, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eleazar. Buenas tardes. Bueno, pues hablando de juegos, fíjate que precisamente desde chiquitos se pueden los niños volver adictos a la ludopatía. Una puede ser porque son también de apuesta, o a los juegos de violencia. Y terminó ya con buenos resultados esta campaña, Juguemos a la Paz, en la que precisamente juguetes bélicos, pistolitas o lo que representara sembrar la violencia en los niños, fueron cambiados por juguetes didácticos, por otro tipo de juguetes. Esta información se la vamos a presentar más adelante. Antes recordarle que seguimos recibiendo sus mensajes 878-122-2222. Ya nos dijeron, el consultor es el número 12 de esta asistente que recibe comida y le da paso directo. También nos están comentando, y les agradezco que tengan el tiempo para decirnos que para reducir los accidentes viales, Francisco nos dice que se necesita que las personas conduzcan un vehículo, pero de verdad no sepan conducir. Conozcan el reglamento, señales y lo respeten. Aquí ni las luces direccionales saben usar. Se supone que para eso es una licencia de conducir, pero aquí una licencia es nada más un pago de impuestos. Según te aplican un examen de 12 preguntas aproximadamente, pero solo la primera vez, y no importa si respondes correcto o incorrecto. De todas maneras, te la dan mientras pagues. Así nunca se van a reducir los accidentes. 878-122-2222, centro de mensajes para conocer su opinión. Y ahora, momento de que las señoras pongamos atención, porque es el último día de mayo, todavía podemos pedir ahí como las utilidades, ¿no? Denos el regalito del Día de las Madres. Aquí está la recomendación que tenemos para usted de The Fashion Queen. The Fashion Queen Boutique, con seis años de experiencia en el ramo de la moda, manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad, de vestidos casuales, elegantes y formales, al último grito de la moda. Cuentan con la más grande gama de collares y accesorios en la región, bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. También tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique, siempre innovándose para ti. Para gasolineras, en Gasco, todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza, en Gasco, el mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza, en Gasco, para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza, ven a Gasco, donde se genera confianza, en Gasco. Regresas Zócalo en tu colonia, llevando el canje de boletos para participar en el super sorteo Zócalo 2016, este 22 de diciembre. Compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje, que salen publicados en el periódico. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los centros de justicia para las mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial, para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los centros de justicia para las mujeres han brindado a miles de mujeres como tú, la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernar. La Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y serenidad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Pues estamos de regreso, es la una de la tarde con 36 minutos. Francisco, amigos, hay más mensajes. Entonces nos dice, los agentes de tránsito son muy necesarios porque los conductores hacen lo que quieran. No traen licencia, no traen placas, no hacen alto y muchas infracciones más y no hay nadie que los detenga. Y ahora tenemos vialidades en donde, aunque diga 60, van a 120. No, no, lo multiplicas, ¿no? Según tecas prisa, rara vez vas a 60 o 40 kilómetros, pero si son las 8 de la mañana, 110, 120, a menos que se aparezca por ahí alguna... Dentro de las ciudades es un peligro. Por eso son las volcaduras. Es un peligro mortal, sí. Exactamente, pues. Con lesiones graves. También nos preguntan otros temas, ¿saben por qué nos quedamos sin luz? De 3 a 7 de la mañana en la hacienda no había ni luz pública, no pudimos dormir del calor. Otro punto terrible. No hubo reporte. No hubo reporte de Comisión Federal de alguna reparación o alguna falla que hubo en ese sector. No tenemos información, así es. Le tenemos más información, el programa Juguemos a la Paz logró recabar más de 3 mil 500 juguetes donados por los niños, lo que ayuda a esta cultura de la paz aquí en la región de Piedras Negras. El programa Juguemos por la Paz terminó exitosamente ya que se repartieron 3 mil 500 juguetes en la región norte, de los cuales la mayoría fueron para niños de Piedras Negras, que fueron los más entusiastas para entregar sus juguetes bélicos y participar en un sorteo manifestó Valente Chávez. En esta ciudad pues ya dimos conclusión a lo que es el programa Juguemos a la Paz, como bien lo marcaba el programa pues tenemos que mandar en tiempo y forma el cambio de juguetes bélicos por juguetes pasivos y pues ya tuvimos muy buenos resultados, se cambiaron alrededor de 3 mil 500 juguetes en toda la región, pues siendo aquí en la ciudad de Piedras Negras donde hubo el mayor cambio de estos juguetes y donde hubo la mayor participación de niños que pudieron cambiar sus juguetes bélicos por juguetes pasivos y pues pudieran participar en la rifa para lo que era una bicicleta, un iPad y cámara digital y ahorita ya están en saltillo lo que son estos boletos para que puedan participar en esta gran rifa y pues ya tendríamos los resultados próximamente en el mes de junio para que puedan ser acreedores a uno de estos premios los niños que resulten ganadores de toda la región. Fue una gran respuesta. Así es, pues como te comento fueron 3 mil 500 juguetes en toda la región norte los que se lograron acomodar y pues tuvimos muy buena respuesta al recibir muchísimas armas bélicas, reales algunas, cuchillos de verdad, algunos juguetes de madera, algunos les llaman ellos resorteras, tirabolijas, algunos juguetes agresivos, lo que tratamos pues es fomentar un poco de paz cambiándolos por juguetes pasivos, entregando memoramas, lo que son turistas, lo que son frisbees, hula hula, un sinfín de juguetes que pudiéramos utilizar para jugar en familia o que pudiéramos utilizar para jugar junto con los vecinos, con los familiares o con nuestros hermanos. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Aguilar. La una de la tarde con 39 minutos, hablando precisamente de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, el municipio de Torreón ejercerá 260 millones de pesos en centros deportivos y culturales. Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, dio a conocer los proyectos en materia de obras públicas para el segundo semestre del año, en el cual se invertirán más de 260 millones de pesos, principalmente en espacios deportivos y culturales. Son recursos extraordinarios que en su momento fueron conseguidos por distintos actores sociales y políticos dentro del Estado. Una parte es lo que consiguieron los diputados federales. Bueno, creo que dentro de las acciones del ayuntamiento, era importante dar a conocer que ya para esta fecha se inician los trabajos y licitaciones por alrededor de los 260 millones de pesos. En unos días más, como lo comenté en la reunión del Comité Técnico de Copladen, vamos a dar a conocer también todas las licitaciones de fondo metro y de impuestos sobrenóminas, que son casi por alrededor de los 600 millones de pesos en mezcla con recursos del propio ayuntamiento. Con edición de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Dariela Macías. El gobernador del Estado, Rubén Moreira, promulgó ayer varias leyes, reformas en materia de igualdad de género, en beneficio de las madres de familia, las personas de la tercera edad y los infantes. El gobernador Rubén Moreira Valdés promulgó diversas reformas en materia de igualdad de género para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, adultos mayores y menores de edad en el Estado. Entre los principales preceptos que se adecuaron a la legislación, figuró en la estructuración de presupuestos con perspectiva de género, la eliminación del matrimonio infantil y de los preceptos discriminatorios en la legislación familiar. Además, el reconocimiento de derechos a concubinas, la nulidad de matrimonios de personas menores de edad y tipos penales armonizados con la legislación nacional. Por otra parte, el Ejecutivo Estatal firmó las iniciativas de decreto que otorgarán a las mujeres trabajadoras que tengan parto prematuro el derecho de seis semanas posteriores al parto y las previas al mismo, mientras que al cónyuge se extenderá un permiso de seis semanas con goce de sueldo. Que el papá pueda estar ese mes y medio, que valen seis semanas, ahí con el hijo. Es un derecho que él tiene, es un derecho que tratendrá el niño y seguramente será una solidaridad con la mamá. Que cada dependencia y entidad del gobierno del Estado se ha instalado un lugar adecuado y acondicionado para que las madres trabajadoras alimenten a sus hijos recién nacidos, con lactánico, para otorgar estímulos fiscales a las estancias infantiles con la condonación del 100% de todos los impuestos estatales. Es decir, quien construya una guardería, quien tenga una guardería, no pagará ningún impuesto estatal. Secretaría de las ciudades administrativas al establecimiento de guarderías. ¡Gracias! A México que incluyen invertir el sentido de la calle Hidalgo, la circulación va a ir en sentido contrario, así como hacer doble sentido tanto la Matamoros como la calle Zaragoza para no afectar la entrada y salida de automovilistas en el puente internacional número uno. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson, supervisó la colocación de los señalamientos viales y confirmó que se han elaborado 30 mil trípticos que serán repartidos por 14 jóvenes para informar a los usuarios del puente sobre estas modificaciones. Además que ocho oficiales de la Policía Preventiva estarán atentos a esta situación, principalmente en las horas de mayor tráfico. Lo fuerte del tráfico lo vamos a dejar sentir en los horarios en que se conjugue la apertura del puente con la apertura de la exposición. La exposición tendrá un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El puente internacional uno tiene un horario de 7 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces, donde se conjuguen los dos horarios de la exposición y del puente, pues seguramente será lo más fuerte del tráfico. Estamos seguros que esta exposición va a atraer mucha gente también del sur de Texas y seguramente los aforos del puente internacional se van a incrementar. Agregó que el campo Venados, atención con eso, será utilizado como helipuerto y que más tardar para el 11 de junio deberán estar ya en la ciudad los cerca de 5.000 soldados que participarán tanto en la exposición como en el desfile y la inauguración del regimiento, quienes serán albergados en diversos recintos municipales como es el Santiago B. González, el gimnasio Beto Estrada, incluso el Salón Suter. Y posteriormente a este recorrido platicamos con el presidente municipal de Piedras Negras sobre el tema de las llantas usadas. Dijo que es un problema de salud de imagen pública que aqueja a los municipios de todo el país, situación donde lamentablemente quienes las venden y distribuyen se olvidan de la contaminación que los nomáticos generan. El alcalde habló al respecto luego de lo que presentábamos ayer en este mismo espacio sobre las 140.000 llantas en desuso que están resguardadas por la autoridad, 40.000 aproximadamente en el predio que está ubicado en Pérez Treviño y cerca de 100.000 en el relleno sanitario. Dijo que se viene gestionando con diputados federales implementar una legislación en ese sentido que incluso abarque también a las refresqueras por la contaminación que provocan las botellas de plástico PET. Dijo que tan solo en la campaña de leche y huevo fuerte se han captado nueve toneladas de estas botellas. Fíjese, en Estados Unidos te cobran por la disposición final de la llanta. Hay un mecanismo legal que permite que no se genere esto de una manera tan indiscriminada como sucede en México. Entonces, yo lo que quiero es que volteen a ver el problema quienes lo deban de voltear a ver para que las empresas que fabrican eso, que es algo muy necesario, pero que cuando se deja de usar se vuelve un problema. Porque pues están todos muy felices tomándose el refresco, pero la bronca es que lo tiran a la ciudad. Y cuando lo tiran y se acumula, pues se nos generan problemas de contaminación, de degradación del material PET y de problemas de inundación. Esta nota de las llantas generó bastante participación de la ciudadanía en los centros de mensajes tanto de Super Channel 22 como de Radio Zócalo y el alcalde reconoció que dichos temas generan preocupación entre la ciudadanía, por lo cual dijo es importante que la sociedad se involucre y presionar a los empresarios de llantas y de refrescos a participar en la atención de estos problemas. A mí no me ha hablado ninguno que venda, que produzca llantas o refrescos para decirme oiga alcalde ya vi lo que usted está haciendo ¿cómo le ayudo? Nadie me ha hablado. No, pues hay que lo paguen de los impuestos de todos al cabo yo me sigo hinchando de billetes las bolsas. Ese es el tema y por eso me da gusto que estén diciendo cosas que bueno que las digan que las sigan viendo las llantas para que sigan diciendo hay que despertar en los temas. Creo que eso es lo que estoy buscando que se genere es eso que todo mundo vea opine y diga y difiera y comente y que en la comida y que en la cena y que en la familia y que en la escuela digan de ese tema. La situación estaremos pendientes a ver si conforme va pasando el tiempo se concreta alguna propuesta ya en forma ante la Cámara de Diputados por parte de los legisladores con quienes tiene pláticas el alcalde Purón porque la realidad es que es un problema evidente para todos. Muchas gracias Armando por tu reporte muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues era lo que comentaba ¿no Francisco de las llantas? En este caso ahí vemos cientos de llantas que son de transporte. Así es. O sea no son de ciudadanos. No hay que negar esto o sea si una empresa del transporte ya utilizó esas llantas ya la dejó en desuso hay que cobrar un impuesto por el destino final de estas llantas o sea y te lo cobran o sea tú no puedes en cualquier otro lado vas y compras llantas y bueno ahí se las dejo sí pero son 50 pesos cada uno. Claro, claro, claro y ahí es una fuente de ingresos también. Es la única forma porque si no la gente va y las tira en cualquier lado o sea si van a una llantera a comprar neumáticos nuevos los usados que ya no funcionan tienen que pagar un impuesto. Te los cobran exactamente por eso dicen no mejor me los llevo mejor me los llevo pues sí los van a tirar alguna otra parte. De la una de la tarde con 49 minutos centro de mensajes está disponible 878-122-2222 si usted es seguidor de Facebook de las redes sociales déjenme decirle que también a través de Facebook puede ver ahí el noticiero está la transmisión en vivo de Telezócalo Vespertino para que no pierda detalle Facebookea pero también se informe con nosotros. Ya tenemos mucha más información pero antes un corte comercial le regresaba no le cambie está en su edición Vespertina de Telezócalo. Eres una persona emprendedora tienes gusto por las ventas únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22 ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones interesados presentar currículum vite en Avenida Jardín 310 Residencia Las Fuentes Super Channel 22 El canal que todos vemos En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51 mil usuarios los 365 días del año por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana En Piedras Negras yo ahorro agua y tú Cimas es de todos Piedras Negras La frontera fuerte de México Monito León Guanajuato Llega Piedras Negras y por solo 5 días La Expo Zapatera de León Guanajuato al salón de la CTM Aprovecha moda y lo mejor en piel ropa y calzado para toda la familia botas, bolsos, cosméticos, perfumes y todo con precios directos de fábrica Expo Magna Zapatera de León Guanajuato solo del primero al 5 de junio Lo tienes que saber tú puedes preguntar todo sobre el nivel académico de los maestros y la calidad educativa de la escuela de tus hijos ¿En serio? ¿Cómo? Preguntando igual que yo así me enteré que esta escuela está entre las mejores y conocí la experiencia de los maestros Señora García tenemos que hablar de su día Pregunta a la institución responsable y si no te da la información llámate el INAI el INAI te defiende ¿Viste? ¿Qué? Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Si viajas seguro Llegas seguro Ponerte el cinturón Te toma tres segundos Debes de pensar En niños y en adultos Con responsabilidad Si viajas seguro Llegas seguro Ponerte el cinturón Te toma tres segundos Solo debes olvidar Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Estamos de regreso Es la una con cincuenta y dos Francisco amigos Tenemos mensajes Nos dicen Todos los días No tenemos agua En la madrugada En la colonia El Cap Y San Ramón Y ahí Nos comentan Francisco Den información De una muchacha Que navajearon En las argentinas Vamos a checar Ahorita Esa información Vamos a reportar También nos dice Se me acaba de atravesar Un carro Que trae placas De una pafa Son conductores Que no se hacen responsables Porque por eso Dejan el vehículo Pues claro No tienen placas Es difícil Nos envían imágenes También sobre Un patio Que está Con maleza Un predio Que está con maleza Dice yo Mi patio Lo tengo limpio Pero el vecino Lo tiene muy sucio Y atrás de mi casa También está una tienda De conveniencia Ojalá que me pueda pasar La dirección Para también hacer Su reporte Nos dice Cuando habrá Canje En piedras negras De pistolas Pues está Permanentemente En presidencia municipal En la explanada De presidencia municipal ¿Verdad Francisco? En la entrada de presidencia Exactamente Ahí está El canje de armas Vamos a ver un enlace Con nuestro reportero Urbano Salvador González Quien se encuentra En la colonia Cumbres Con un reporte importante Chava Buenas tardes ¿Cuál es el reporte? Hola que tal Francisco Muy buenas tardes Audiencia de Les doy a los vespertinos Les doy con mucho gusto Hoy nos encontramos Sobre la calle Maltrata En el número 312 Aquí En este número 312 Vive Juan Enrique Guzmán Don Juan Una persona ya De la tercera edad Que lamentablemente Una embolia Lo mantiene en cama Pero Que también Lo más triste Lo más triste Es que está Abandonado Así lo comentan Él Y sus vecinos Francisco Sus hijos Tiene hijos Nos comenta Pero que Difícilmente Lo vienen a ver Él está postrado En una cama Por el problema De salud Que tiene No se puede valer Por sí solo Grita a los vecinos Cuando quiere algún apoyo Vamos a Caminando Rumbo a su casa Que nos permite Sobre todo A la entrada Platicamos con él Previo al enlace Para conocer un poquito más Acerca de esta historia Lamentablemente Hoy en día Los hijos Abandonan A sus padres A su suerte Aquí tenemos A Juan Enrique Guzmán Enrique Guzmán Juan Enrique Guzmán Vamos a platicar Con él Don Juan Buenas tardes Buenas tardes Don Juan Nos platica Que usted Tuvo un problema De embolia ¿Hace cuánto Don Juan Hace un año Hace un año ¿Quién lo atiende? ¿Quién lo afea? ¿Quién lo baña? ¿Quién le da de comer Don Juan? ¿Eh? Los vecinos ¿No tiene hijos Don Juan? Sí ¿Cuántos? Sí Cinco hijos ¿Y los cinco Viven aquí En Piedra Meira? Sí ¿Y qué pasa Con ellos Don Juan? Uno vive en Monclova Uno vive en Monclova Sí ¿Los demás Aquí en Piedra? Sí ¿Todos hombres? ¿Todos mujeres? Son tres mujeres Ajá Tres mujeres Y dos hombres Y dos hombres ¿Y por qué No lo vienen a ver Don Juan? ¿Hace cuánto Aproximadamente ¿Cuánto tiempo Lo dejaron De venir a ver Don Juan? No sé Ya tiene Un buen tiempo ¿Ya ni se acuerda? No ¿Cómo se llaman ellos? No ¿Cómo se llaman ellos? Ricardo Ricardo Y bueno Francisco Pues qué triste realidad La verdad que Como Don Juan Enríquez Guzmán Aquí en la calle Maltrata Nos comenta Que ya sus hijos Hacen mucho Él no se puede valer Por sí solo Él Tienen que venir Los vecinos Le grita a los vecinos Aquí a las afueras Para que lo puedan Afear Para que lo puedan Le puedan dar Algún alimento Él fue trailero Francisco Fue trailero Muchos años Él está pensionado Precisamente Por la línea de trailers A la que le trabajó Durante muchos años Pero Pues lo más triste Como él dice Es que sus hijos Lo hayan abandonado Chava pues ojalá Y también pueda intervenir En este caso La PRONIF Nidia es una De las instituciones Que también puede Puede intervenir Para tomar cartas En el asunto Y ya sea Llamar a los hijos Ahí a cuentas O organizar Algún tipo de ayuda Para Si de asistencia Alguna persona Que lo cuide Chavita Así como Se nos acusa A los padres Cuando abandonamos A los hijos También los hijos Tenemos esta responsabilidad Y es un descuido Y que puede ser penado También Entonces A ver si la PRONIF Nos ayuda en este caso Así es Él En función de apoyo De económica Está bien Él tiene su tarjeta Tiene su pago De pensión Lo único que quiere Es atención Algún asistente Como bien señalan Alguien que le puede Apoyar a cambiarse A levantarse A bañarse Más que nada Él está apoyado Nada más por un abanico De pedestal Que tiene ahí enfrente Lo único que le ayuda A mitigar Las altas temperaturas Son los altos calorones Pero sí La verdad Como él dice Yo quisiera que mis hijos Vinieran a verme Y me atendieran Porque yo No puedo valerme Por sí solo Él vive en la calle Maltrata Aquí en la colonia Cumbre Muchas gracias Por el reporte Chava Buenas tardes Buenas tardes Francisco Bueno y después De este reporte Vamos a revisar Las condiciones En este tiempo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Para el resto De este martes Esperamos 60% De probabilidades De lluvias Y tormentas A máxima temperatura Eso sí Muy caliente Bochornoso Al día Un alto grado De humedad En el ambiente 32 grados A máxima Mínima de 22 El viento soplará Con dirección del sur Y sureste Con velocidad De 25 kilómetros Por hora Miércoles Y jueves Mañana miércoles Y el jueves También 70% De probabilidades De lluvias Con máxima De 30 grados Mínima De 21 Bajan Las probabilidades De lluvias Para el fin De semana De acuerdo Al pronóstico Del tiempo Micare Presentó El pronóstico Del tiempo Y es así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezócalo Vespertino De día martes Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Mañana lo esperamos En punto de la una Prenda su tele O active también A través de Facebook Para que nos vea Y se informe con nosotros Y recuerde que hoy En punto de las 8 de la noche Tiene una cita con nosotros Para la edición nocturna De Telezócalo Con la periodista Darío Lama Buenas tardes Y buen provecho Buen provecho XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal Que todos vemos XHPNW Televisión